Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a este video, sobre todo bienvenidos a todos los nuevos suscriptores ya que han aumentado tanto que hemos llegado a la cifra increíble de 100 mil bots, digo perdón, 100 mil maravillosos suscriptores, espero que todos sean reales, que no sean bots, saludos al señor hola sol botman, bueno entonces este video va a ser para dar algunos mensajes especiales, por favor quédense a ver el video completo, bueno pues lo primero como les decía, llegamos a 100 mil suscriptores, es una cifra bastante considerable, les agradezco mucho, este logro también es de ustedes, eso significa que pues tiene bastante importancia un canal, que no es algo tan a la ligera, el trabajo que se ha estado haciendo aquí, y bueno pues si llega el reconocimiento, perfecto, si no pues yo de todos modos me siento muy honrado de las palabras que ustedes me expresan debido a que me dicen, oye pues es que yo no sabía, yo tenía miedo de esto, incluso les acateaba, odiaba esta materia de matemáticas y ahora gracias a ti pues ya hasta le agarré la onda, ya hasta me gusta, ya hasta incluso le ayudo a otros, cosas de esas son las que en verdad me motivan a seguir adelante, bueno lo primero que les quiero decir es para los que vienen por el libro de ConectaMás 2, ustedes tienen los videos que están censurados, si son nuevos déjenme les explico por qué es esto, cuando comenzó el canal empecé a hacer videos de sexto de primaria, luego me pedían de quinto, luego empezaron a preguntar por los de secundaria, se hizo una encuesta, ganó ConectaMás y luego pues me comprometí, hice todo de mi parte, hice trabajos a un lado para dedicarme de lleno a esos libros de primero de secundaria, yo vi que era un tema bastante fácil, entonces se lanzaron los videos así, sin censura, luego al pasar del tiempo empezaron a pedir de segundo, para mí era muy difícil hacer ese trabajo, yo no recordaba muchas cosas de la teoría, entonces pues ya investigando y sacando apuntes logré sacar ese contenido, pero como yo estaba seguro y estoy seguro que es un tema que si tuviste el primero, incluso si tienes buenas bases de la primaria, seguramente lo puedes pasar bien con lo que te doy en los videos con censura, pero veo que la mayoría de ustedes están de plano a ciegas, entonces es otra cosa, he optado, he decidido liberar los videos que tienen censura, esos videos que, perdón, que están sin censura, ya hasta me confundí, bueno, esos videos que dicen sin cebolla, que son los que tienen todas las respuestas ahí libres, los quiero liberar a más tardar en diciembre, ahorita estamos a, de hecho es viernes 13, viernes 13 de noviembre, cuando estoy grabando este video, entonces yo quiero liberarlos, yo creo que para el día 25 a más tardar el día último de noviembre, no sé si es 30 o 31, pero para eso necesito del apoyo de todos ustedes, ustedes que son nuevos y que vienen a lloriquear, porque así lo digo, no es un insulto, no es ofensa, o sea, es realmente este, pues un término, no, para decir que se están quejando porque los videos tienen censura y pues qué caso tienen, no, por eso les explico esta situación de por qué hice la censura, pero eso lo hice porque yo venía trabajando con estos seguidores que eran, calculo yo, 10 mil, 20 mil, 50 mil, antes, hace, en el 2017, 2018 yo dije, pues si ya conocen mi estilo de cómo hablo, cómo explico, pues no tiene, no tiene pierde, no, si van a poder con los videos con censura, pero veo que de pronto empiezan a llegar hasta ahorita que pues ya son 100 mil, verdad, y veo mucha gente nueva y llegan insultando, llegan pidiendo cosas, entonces yo entiendo y soy consciente esto de que está pasando ahorita, verdad, de la pandemia y todo este asunto de las clases en línea y que los maestros nomás no hagan la onda con conectar con las tecnologías de información y la informática, vaya, para hacer sus clases, bueno, pues he decidido hacer esto, ¿no? Pero sí les digo y sí les pido que apoyen lo que les voy a pedir, porque si no me apoyan, pues el canal otra vez se va a ver en peligro, ¿no? Y esto que tiene peligro, pues repercute en que yo haga menos videos o que yo los llegue a modificar al tal grado que a ti te sientas obligado a pagar por la membresía. Entonces yo no quiero llegar a esos extremos, yo por eso les doy las opciones y les hablo claramente el por qué se hacen las cosas, ¿no? Bueno, entonces les digo, estos videos yo los voy a liberar ahorita que es viernes 13, voy a comenzar mañana día 14 o día 15, no sé, pero de estos días en adelante voy a liberar uno, dos videos, tres videos, pero quiero que tú me ayudes, tú que eres nuevo y tú que eres seguidor, digamos, de hueso colorado, seguidor que ya sigues a mi persona, ¿no? Que si yo publico algo, por ejemplo, de mi bebé, ¿no? Que te interesas o que hago un tutorial diferente, pues lo apoyas, ¿no? Tratas la forma de ayudarme. Bueno, te voy a pedir que me ayudes con unas listas de reproducción que te voy a dejar allí en la descripción. De ahora en adelante y a todos los videos que pueda les voy a modificar la descripción para que tú busques ahí la manera de apoyarme. Son videos que tienen, por ejemplo, lo tengo aquí en una lista, una lista de reproducción contiene videos en los cuales yo hablo de mi experiencia cuando comencé a estudiar informática. En aquel entonces, así se llamaba, tú estudiabas computación y decían, no, pues la especialidad de informática. Ahora le llaman tecnologías de información o no sé cómo le llamarán, pero esos videos son como unos 10, 15, no sé, están ahí como abandonados. O sea, yo los hice con gran esfuerzo, con gran cariño, los disfruté mucho para que la gente que me seguía, pues alcanzara a ver, más o menos cómo era el perfil o las cosas que yo estudié para que en algún momento se te llegue a facilitar, ¿no? Porque digo, para mí es fácil estos temas de la informática y las matemáticas van ligadas o involucran mucho estos temas, ¿no? Entonces se te facilita y dices tú, bueno, pues a lo mejor soy un ejemplo para ti y quieres seguir a lo mejor algo como lo que hago yo. Bueno, pues ahí te digo yo mi historia, ¿no? Un poco de mi historia en cuanto estudié. También hay otros listas que se reproducen ahí de gameplays, o sea, son gameplays que yo en mis rampos libres los jugaba cuando tenía tiempo. Hay otro que es un proyecto que hacíamos traducción, bueno, yo hice la traducción de un videojuego y le contacté a una muchacha, es locutora de radio o algo así, contacté por Facebook y hablamos y le dije, oye, pues mira, me gustaría hacer un proyecto dándole voces a los personajes, cómo ves, te interesa, puedes mandar las pruebas, yo me hago cargo de editar y pues son varios proyectos, ¿no? Está ese también, están otros de videojuegos, uno que es de un videojuego que es de hacking, es muy bueno, me encantó ese video, tiene algunas palabrotas, tiene cosas así un tanto salidas de lo que es de, digamos, lo tradicional de mi canal, ¿no? Son cosas que me gusta hacer a mí y que no tienen mucho que ver con matemáticas, pero que hay mucho contenido, o sea, es lo que te quiero decir, hay mucho contenido en mi canal como para que puedas apoyarme, entonces no hay excusas, siempre se los digo, los videos son hechos para que tú hagas tu trabajo en casa, con tus amigos, con tu papá, alguien que te ayude o tú solo, con lo que puedas y ya si tienes dudas o si quieres saber perfeccionar lo que hiciste, vas a internet, te topas con mi canal, ves mi contenido y te apoyas, ¿no? No se trata de que vengas a robarte respuestas, ¿sí? Nunca se ha pretendido eso. Y bueno, les platico estas listas de reproducción que van a encontrar ahí en la descripción para que vayan y reproduzcan los videos y vean unos cuantos videos, no se trata de que veas todo, ¿verdad? Pero si tienes oportunidad en un día, en una semana, ve y checa algún video, algo que te interese, escúchalo, no sé, pasa conmigo un tiempo ahí haciendo algo diferente de lo que es matemáticas y quizá te pueda gustar, o sea, quizá me puedas sugerir algo relacionado a lo que hay aquí en estas listas, fortalecerlo, retroalimentarlo, ¿no? Y para yo también tener otros temas que traer, ¿no? Porque pues a veces sí como que cansa, ¿no? Hacer lo mismo siempre. Y yo ideas tengo montones, nada más que pues a veces los recursos no los tengo para poder traer el material, ¿no? O el contenido. Bueno, entonces, este, espero ese apoyo desde ya, o sea, desde ahorita que es viernes 13, bueno, mañana 14, ¿no? Que ya estés viendo esto, espero que ya te estés pasando por esas listas, por esos videos y que estés dejando un comentario. ¿Sabes qué? Vengo del video de los 100 mil suscriptores, o vengo del video este, o vengo porque te quiero apoyar, o vengo en agradecimiento a que liberaste Conecta Más 2. Vengo por Conecta Más 2 a agradecer, no sé, vengo a agradecer el apoyo que me has dado, etc. Ahora sí que cualquier comentario que tú me puedas hacer ver que estás, este, compensando, ¿no? De alguna manera, por llamarlo, lo que yo te he, este, regalado aquí porque pues es un gran trabajo lo que he hecho, es bastante esfuerzo lo que he invertido. Bueno, pues este, te lo voy a estar esperando ahí, lo voy a estar agradeciendo mucho y me va a ayudar porque en verdad créeme que quiero dejar ese material así. Si yo veo que de plano, de aquí a diciembre, cuando yo pienso ya liberar completamente todos los videos en diciembre primero, que ya esté todo, que ya lo de Conecta Más 2, todos los videos sin censura estén ahí. Van a estar con censura y sin censura, así que tú te vas a encargar de buscarle bien los que digan sin cebolla. Sí, entonces, todo diciembre, pues, como quien dice, te lo voy a regalar, ¿no? Porque yo no sé también si a partir de enero los libros vayan a cambiar, si vayan a implementar un nuevo sistema de aprendizaje en línea y todo esto se termine, ¿no? Entonces, para, digamos, también no perjudicarte tanto a ti o, digamos, darte un poco de liberación, ¿no? De ayuda, este, pues, que tengas esa, esa, ya esa ayuda ya definitiva, ¿no? Y si continúa el otro año, pues, le seguimos, ¿no? O sea, ya todo sin censura. Pero te digo, si yo veo que las cosas, este, siguen igual, que siguen nada más fusilándose las respuestas y que nadie apoya, pues, ya entonces sí, yo tendría que pasar a hacer, pues, una modificación, ¿no? Yo tomaría los videos que ya están ahí y les haría, este, pues, alguna edición aparte o volvería a comenzar los videos y explicaría, no sé, nada más el primer ejemplo y los demás que ya están ahí para hacerlos ustedes, pues, los hacen, ¿no? El que quiera las respuestas completas de todo, pues, ahora sí se va a tener que suscribir, pero ya serían cuestiones en un futuro, ¿no? Por ahorita te hablo, como les digo siempre, avisándoles qué es lo que puede pasar, de qué se trata el canal, para que luego no vengan, este, como digo, a lloriquear, porque cuando hice eso de la censura, les avisé, les dije, oigan, si no van a apoyar, voy a tener que tomar medidas, apoyen, apoyen, compartan, vean los videos completos, no nomás vengan a copiarse, sale un chavo, o salen varios chavos y dicen, ah, nos estás amenazando, entonces nos vamos, y le digo, no, compadrito, no es amenaza, es una promesa y es una realidad, luego después puse la censura y ahí estuvieron lloriqueando muchos, muchos porque ya saben, porque tienen inteligencia, porque tienen facultad de razonamiento, este, pues, no tienen gran dificultad con esos videos de que tienen censura, entonces, en verdad es, es, es apoyo, o sea, no tiene ciencia, tú escuchas las respuestas, tomas nota y, y pues ya después vuelves a ver el video con más calma, pero están acostumbrados a que quieren todo ya el domingo, a última hora, en la noche, las respuestas facilitas y luego vienen a insultar, entonces yo lo hago porque sale de mí, de acuerdo, pero les pido ese apoyo, y si no viene el apoyo, pues ni modo, yo voy a tener que tomar medidas, voy a tener que hacer, este, también otras modificaciones, no, porque yo también pasé por esa primaria, por esos maestros nefastos que nada más llegaban y aquí está el tema, página tal y tal, copien a la libreta, pásenle tal culanito a leer, la primera página y luego el que sigue de atrás, la siguiente página y así se va, y así se iba la clase, no aprendíamos nada, ahí vienen las tortillas, me voy a tener que callar.